Donas, llegaron las donas, ¿cuántas, cuántas? Valentín Rodríguez Salazar, taonero de oficio. Ok, oiga, ¿cómo aprendió ese oficio, don Vale? Pues andando de panadería en panadería, de poquito a poquito ahí se fue acumulando y es lo que aprendió en eso. ¿Sí? ¿De dónde es usted originario? Yo soy de Ciudad Mante, pues la necesidad, como ya no tenía trabajo, pues me vine acá a la frontera buscando trabajo y al no encontrarlo tampoco, pues me puse yo a hacer lo que sé hacer, un panecito, y a venderlo, a comerciarlo y vine. Oiga, y cuando llegó entonces a Matamoros, ¿usted ya sabía todo eso de hacer pan? Sí, sí, ya era panadería, sí. ¿Sí? ¿Fue fácil empezar en otra ciudad que no conocía? ¿O qué se le dificultó? Pues al principio también lo mismo, que no encontraba trabajo y pues al saber hacer los panecitos, dije, no, pues me pongo de hielo y lo vendo, a luz. Sí. Y mire que me da el resultado de aquí, ya tengo años manteniéndome y a mi familia también. ¿Cuántos años tiene vendiendo este pan aquí en Matamoros? Como 30 años. Ah, ya son muchos años. Sí, sí, ya. ¿Ya lo ubica la gente en las calles, en las colonias? Sí, sí, ya se identifican, ya todos saben que cuando digo cuántas, cuántas, ya saben quién es. Ya, ya, es la identificación. Oiga, ¿y en qué colonias anda recorriendo usted? Cima 1, 2 y 3, sí. ¿Casi nada más anda en ese sector? Sí, nada más, sí, aquí se me termina el pan aquí. ¿Con eso se da abasto? Sí, si no, ya con mi cajita que termina ya ganan 100. ¿Qué días y en qué horario anda chambeando? Pues mi horario es de, bueno, empiezo en la mañana a revolver ya como a las 8 de la mañana. Ah, ¿esa hora empieza a preparar todo? Ah, la preparación. ¿En la mañana? Sí, en la mañana, sí. ¿Y luego ya en la tardecita es cuando sale? Ya salgo a las 4 y media, 5 de la tarde a vender. Ok, o sea, el pan que usted trae todos los días es recién hecho, ¿verdad? Sí, sí, calentito todo, sí, sí. La gente ya sabe que el pan ya es del día. Ajá, ¿qué piezas son las que trae? Yo, mi pan es, este, hago, y hago donas, conchas, bisquetes, rebanadas, enamorados, cuernos, hago polvorones, hago diferente clase de pan. Ajá. ¿Y qué es lo que más le solicita a la gente? ¿Qué le piden más? Pues, más de las conchas. Es lo que más piden. Sí, las conchitas y las donas, es lo que más se vende, sí. Oiga, ¿se vende más el pan dulce cuando hace frío o cuando hace calor? Pues, aquí está medio engañoso, porque yo vendo más en tiempo de calor. Ah, sí. En el tiempo que lo vendo más. ¿Ya ves que cuando hace frío como que se antoja con el cafecito y el pan? Sí, fíjese que sí, pero, pues no sé, es inexplicable, pero yo vendo más en tiempo de calor. Ajá. Sí, en el tiempo que lo hace, me vendo más en el pan dulce. ¿Qué es lo que más le gusta del trabajo? ¿Qué hace? Pues, la convivencia con la gente, que se lleva muy bien conmigo y yo con ellos. Sí. Es bien bonito eso, ¿eh? ¿Tiene clientes ya de años? Sí. Sí, sí. Sí, e inclusive, también la lleva gente conmigo que yo les fío entre semana, ya ve que hay en las fábricas que les trabajan por semana. Sí. Bueno, pues yo les fío y a la semana, pues, ahí le pagan. Sí, sí, sí. ¿Y lo más difícil de este trabajo? Pues, que a veces se escasea el material y ya cuando no lo encuentro en la tienda donde me zurdo, pues tengo que ir a buscar el material. Oiga, y entre estas dificultades no está, por ejemplo, las condiciones del clima y todo eso nos decía que ha tenido que salir a vender entre el agua. Sí, 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 más que, bueno, a mí lo que más me afecta es la lluvia. Ajá. La lluvia. Bueno, no, amiga, el pan, porque se me moja y entonces ya es medio difícil venderlo. Pero, por lo demás, no, todo bien, sí, pero cualquier clima. Pero así le ha dado entre el agua, como quiera. Sí, pues ya estaré hecho, tengo que salir a venderlo. Ajá. Y ya estaré hecho, ni modo, tengo que salir aunque esté lloviendo. ¿Hasta cuándo piensa dedicarse a esto o seguir trabajando? No, digo, yo quiero seguir trabajando, ¿verdad? Porque, pues, de ser inactivo como que no. Como que no, ¿verdad? No, no, no. Ya está acostumbrado al trabajo. Más que nada, sí, sí, eso. Y es bien bonito, ¿eh? Es bien bonito darse unos gustos trabajando. No, 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 no.